En la localidad estadounidense de Ferguson se ha detenido ya al presunto autor de los disparos a dos policías la semana pasada. Se trata de este joven de 20 años con antecedentes penales que ya habría admitido su culpabilidad, aunque asegura que su objetivo no eran los agentes. El incidente se produjo la madrugada del pasado jueves, durante una manifestación contra la discriminación racial.